Y los tuyos, ¿por qué no van a la escuela? ¿Sabías que sólo 6 de cada 10 estudiantes que inician la primaria concluyen el octavo curso? Y sólo uno de cada 5 que ingresa a nivel básico termina el bachillerato. Estudiante, haciendo una gran fiesta de la educación, hagamos todos una gran nación. Construye un futuro firme. Edúcate. Se puede. Un mensaje de la Fundación Patria para el Desarrollo Integral y Comunitario.